Ah, así que te vas, que pena, que te vaya bien En el puerto de la pena, donde pene el alma mía En el puerto de la pena, donde pene el alma mía Llevándote mis amores, yo te vi partir un día Yo te vi partir, yo te vi partir Yo te vi partir, yo te vi partir Y besándome juraba, que jamás me olvidaría Y besándome juraba, que jamás me olvidaría Pero el tiempo va pasando, y aumenta mis agonías Yo te vi partir, yo te vi partir Yo te vi partir, yo te vi partir Esperando tu regreso, me he pasado media vida Esperando tu regreso, me he pasado media vida Por los años que me queda, era siempre maldecida Yo te vi partir, yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Vete, vete Quiero verte más Eso Sabor Quiera Dios que mis amigos Ni en la hora de mi muerte Quiera Dios que mis amigos Ni en la hora de mi muerte Me respondan si pregunto Por tu bueno o mala suerte Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir En puertos y cementerios Cuantas lágrimas perdidas En puertos y cementerios Cuantas lágrimas perdidas Porque los lobos son orillas Donde se embarca la vida Yo te vi partir 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 Donde el alma miña oye Yo te vi partir Yo te vi partir En el puerto de la penalti Yo te vi partir Mira que yo te vi partir Yo te vi partir Y besándome en pura paz Yo te vi partir Deja más me olvidaría Yo te vi partir 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 Yo te vi partir